Como la comunidad religiosa, la comunidad parroquial cumple 125 años, es que nosotros quisimos homenajearla también y exponer esta muestra temporaria en la sala de ingreso que para este tipo de actividades, ocasiones, la usamos, referente justamente a la comunidad parroquial. Testimonios que tenemos, fotográficos y objetos materiales que fueron quedando en estos 125 años. Algunos los tenía allá al museo, los teníamos guardados. Otros fueron prestados, incomodato, ahora. Otros fueron donados en este periodo que estábamos buscando material. A todos ellos les agradezco muchísimo el aporte que hicieron, la ayuda que nos brindaron. También a aquellos que nos ayudaron en la investigación. Agradezco al personal del Archivo Histórico, a Norma Fenoglio, al padre Jorge, que también me ayudaron en la investigación porque quisimos poner toda la cantidad de curas, prevísteros que estuvieron. Esperemos no habernos olvidado de ningún importante. Ellos me ayudaron bastante en eso, que estuvieron pasando en estos 125 años, como un homenaje a todos ellos, a pesar de que tenemos más expuestos del padre Utrera. Que del padre Utrera es donde teníamos más objetos materiales de él que fueron donados. Es por eso la razón. Aparte, bueno, en esos 40 años que estuvo, también brindó muchos aportes a Mortero. Bueno, 125 años de la creación de la parroquia. La parroquia es una comunidad de fieles cristianos que todos los cristianos que vivían acá hace 125 años pertenecían a la parroquia de Villa Concepción del Tío. Hace 125 años el obispo de Córdoba, el arzobispo de Córdoba, decide crear esta parroquia y la parroquia de San Francisco. Estas dos parroquias se desprenden de la parroquia más antigua que era Villa Concepción del Tío. Morteros todavía, a pesar de que ya se había hecho el decreto para que se cree, ¿se acuerdan del año pasado? Celebramos los 125 años de la ciudad. En realidad, se eligió un intendente y duró pocos meses y después, como siempre nos pasa en Morteros, ahí acabó todo, ni la municipalidad arrancó. Por eso la parroquia arrancó con sede en San Pedro, que era la colonia más organizada en esa época. Poquitos años después, después de una inundación ya en aquella época, la gente de Morteros se vuelve a reorganizar, eligen un nuevo intendente, ahí donde tenemos también dos fechas de fundación de la ciudad de Morteros y si se traslada la sede aquí a Morteros. Y hay todo un debate si la sede va a ser en la iglesia de la Asunción o en la iglesia de San Bartolomé. El párroco en esa época, a principios de 1900, decide que la sede sea en San Bartolomé porque acá era todo campo todavía. Los chicos de la escuela y todo, les quedaba cerca allá la iglesia de San Bartolomé. Deciden establecer la sede ahí, pero siempre estuvieron las dos iglesias y la imagen de la patrona de toda la comunidad parroquial, la Virgen de la Asunción, está aquí en la iglesia de la Asunción. Por eso le llamamos ahora iglesia patronal, a esta aquí en Barrio Urquiza, iglesia parroquial o sede parroquial, la iglesia de San Bartolomé. Pero más que esto de ornamentos litúrgicos o fotos de los edificios, lo que queremos celebrar son 125 años de cristianos que vivieron en esta zona y que fueron forjando nuestra comunidad cristiana, a nosotros nos toca ahora tomar la aposta para seguir transmitiendo los valores de Jesús a las nuevas generaciones.